Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a las águilas de la América en contra de las chivas en partido amistoso Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las chivas vencerán a la América Amigos, que bien sea hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que estén notificados y no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido entre América y Chivas no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por tele de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido, quédate hasta el final de este video y suscríbete a este canal Y bueno amigos, América y Chivas se verán las caras en una edición más del clásico nacional del fútbol mexicano Y es que amigos, a pesar de que se trata de un partido meramente amistoso Y es que los dos equipos más populares del balompié nacional se medirán este domingo 5 de septiembre A las 3.45 pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo del América Las Águilas como sabemos, son los líderes de la competencia con 17 puntos Vienen de empatar ante León y ahora ante las Chivas buscarán el triunfo Las Chivas por su parte, Las Chivas por su parte Vienen de sacar los 3 puntos ante el Necaxa Y ahora en este partido amistoso buscarán los 3 puntos Y bueno amigos, el partido entre Chivas y León Lo podrás seguir por la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5 Y dará inicio a las 3.45 pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de TuDN Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video